Esta modificación de la ley del suelo, que permite la construcción a 200 metros en los núcleos urbanos, no es obligatoria para ningún ayuntamiento. Todos aquellos alcaldes que quieran que no sea de aplicación en su municipio, no tienen más que llevarlo al pleno y aprobarlo. Ahora, si verdaderamente siguen a su líder regional, lo tienen facilísimo. En el próximo pleno ordinario que tengan en esos ayuntamientos socialistas, lo pueden llevar al pleno y anularlo, a ver qué les dicen sus vecinos. Les hemos convocado aquí este martes para explicar con más detalle la importante noticia que adelantó la presidenta el pasado domingo en Puente San Miguel, con motivo del Día de las Instituciones de Cantabria. La modificación de la ley del suelo, que aprobamos en diciembre en el Parlamento regional, es absolutamente legal y ha sido avalada por el Estado prácticamente al 100% de su contenido. Como defendimos desde el primer momento, los cambios que introdujimos en el texto y que estaban recogidos en el programa electoral del Partido Popular son absolutamente legales y no vulneran ninguna ley nacional. La ley del suelo de Cantabria, por tanto, es plenamente constitucional. Y así ha quedado demostrado en esa comisión bilateral entre las dos administraciones que ha estado trabajando en los últimos meses y que ha ratificado todos los argumentos que había defendido el Gobierno de Cantabria, a pesar de que inicialmente el Ministerio de Política Territorial viera indicios de inconstitucional en algunos de sus artículos. Como les decía, este acuerdo es una gran noticia, al menos para nosotros y para los ciudadanos de Cantabria, y significa muchas cosas. La primera y más importante es que la ley de Cantabria es absolutamente intachable, como dijimos desde un principio, y va a generar progreso para Cantabria. Quiero agradecer desde aquí la profesionalidad y el buen hacer de los técnicos del Ministerio, que no se han dejado influir en esta negociación por los intereses de algunos responsables políticos que públicamente cuestionaron la legalidad de esta ley. Supongo que hoy no será un buen día para ellos. Para todos esos que siempre buscan anteponer sus propios intereses personales a los intereses de Cantabria. Por mucho alarmismo que quisieran crear, ya dijimos desde el principio que este tipo de negociaciones entre Administraciones eran muy habituales, y ya se habían producido en muchas ocasiones anteriores entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España. Después de las dos primeras reuniones y tras las aclaraciones pertinentes, ya teníamos claro que nos iban a dar la razón. Hemos tenido que esperar a que la noticia fuese oficial el pasado viernes, aunque extraoficialmente ya lo sabíamos desde hace varias semanas. Quiero agradecer desde aquí también la labor de los técnicos de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, hoy me acompaña su director general, y de la Dirección General del Servicio Jurídico, que han hecho un trabajo impecable, tanto en la redacción de la ley como en esta negociación. Por eso el texto actual va a ser respetado al 99% y tan solo va a haber que introducir una mínima modificación en un párrafo, que ahora les explicaré. Por ir a lo más técnico, el Estado había detectado algunas discrepancias en siete artículos de la ley, algunos de ellos muy menores. Los dos primeros hacían referencia a la fórmula informática que se había elegido para la publicación de los instrumentos urbanísticos aprobados por los ayuntamientos, y se ha comprobado que no había que modificar la ley del suelo de Cantabria. Había otro posible desacuerdo en las facultades que se le reconocen a los propietarios de los edificios en situación de fuera de ordenación, que no impiden a la Administración la obtención de los terrenos, bienes y derechos destinados a viales, espacios libres o equipamiento, según el planamiento aprobado, a través de los correspondientes expedientes de equidistribución de beneficios y cargas, o en su caso, a través de la expropiación. Esta es la fórmula que ya se estaba utilizando y, por tanto, aquí tampoco tenemos que modificar nuestra ley del suelo. Había otro tema de evaluación ambiental que tampoco hay que modificar porque ya está bien recogido en la ley, y lo que es más importante, el Estado ha avalado que se puede construir en suelo rústico en las condiciones que marca nuestra ley. Lo que nos pide el Estado es que a la hora de actuar en el suelo rústico se han de tener en cuenta los posibles riesgos naturales, así como los posibles valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse gravemente comprometidos por la actuación. Esta es hoy en día ya la fórmula que la Comisión Regional de Urbanismo ya está interpretando en la aplicación de la ley. Desde nuestra ley ya se defiende que, si la actuación afecta gravemente a los valores del suelo, no se autorizan esas construcciones. En estos momentos ya se está haciendo un análisis caso por caso, parcela por parcela, en cada solicitud para evitar estos riesgos. El Estado ha entendido que, conforme a nuestra ley, no se trata de construir una vivienda en cualquier ámbito, sino que tendrá que justificarse que la parcela en donde se quiere hacer esa construcción no tiene una especial protección por los valores propios del suelo. También ha quedado aclarado que nuestra ley no permite la construcción de viviendas en suelo rústico de forma indiscriminada, ya que únicamente se permite en el suelo de protección ordinaria y sin valores intrínsecos y no en aquellos que sean merecedores de especial protección. La ley del suelo de Cantabria ya adopta las cautelas necesarias para evitar que pueda autorizarse la construcción de viviendas en suelos que, aún clasificados como de protección ordinaria, puedan disponer de algún tipo de valor superior y, por tanto, no tienen que ser destruidos. En definitiva, no hay que modificar la ley del suelo de Cantabria, pues el Estado ha entendido que esta ley ya salvaguarda suficientemente el valor del suelo, de conformidad con la legislación estatal. Después de todos los reparos iniciales y de las discrepancias que habían surgido, sí habrá que modificar una parte muy minúscula del texto. Es la que hace referencia a la redacción de una línea que afecta a los artículos 43A y 45.2 del suelo urbanizable. Aquí hemos llegado al compromiso de reforma legislativa que modifique ese artículo 43A de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, sustituyendo la previsión de la renuncia expresa al valor a la expropiación por la demolición sin indemnización, para adecuarlo al artículo 13.2, letra D, del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 7.2015. Por tanto, se debe modificar ese artículo 43A de la Ley del Suelo de Cantabria. Haciendo este cambio, donde aparece textualmente renuncia expresa al valor de expropiación, debe decir demolición sin indemnización. Ese es el único cambio que nos ha pedido el Ministerio, que lo vamos a introducir en la Ley de Acompañamiento. Una parte muy menor que aceptamos con total normalidad. Eliminamos esas seis palabras, como aparecía en la actual ley, y las sustituimos por las otras tres. Esos eran los graves problemas de inconstitucionalidad que tenía nuestra Ley del Suelo. De esta forma, lo que ha quedado demostrado es que muchas de las cosas que se dijeron tiempo atrás eran absolutamente falsas. Esta ley ni va a llenar de cemento Cantabria ni va a barrotar de urbanizaciones todos los municipios rurales. Por mucho que se repita una mentira mil veces, no se va a convertir en verdad. Quiero recordar aquí, por ejemplo, las irresponsables declaraciones de una dirigente nacional que se atrevió a decir públicamente en Cantabria que esta ley era ilegal y que el conflicto iba a llegar al constitucional en septiembre. Incluso fue más allá, supongo que influida por su secretario general en Cantabria, y aseveró que con la Ley del Suelo se iba a permitir la construcción indiscriminada en suelo rústico y que las viviendas se podían construir sin ningún tipo de límite en el tamaño de la parcela, cuando todo eso es absolutamente falso. ¿Y qué decir de ese secretario general? Que batalla que coge, batalla que pierde. Este señor acusó a la presidenta Buruaga de presidir un gobierno antisistema y aseguró que se estaba hipotecando el futuro de Cantabria con una ley del suelo que era claramente, decía él, insostenible e inconstitucional. Pues aquí le puedo decir que ni una cosa ni la otra. Ese doctor en leyes que habla de las cosas que desconoce, ha intentado agitar a una sociedad por el único interés de sacar un mínimo rédito electoral. Supongo que después de la bofetada que se llevó el domingo y después de que los jurídicos que saben de estos temas bastante más que él hayan hablado, salga a pedir perdón y a reconocer que se había equivocado. De todos modos, yo creo que no se equivocó. Creo que mentía sabiendas pensando que podía tener con ello un mísero rédito electoral. Esta es una buena ley que va a permitir la construcción de viviendas unifamiliares de forma absolutamente controlada, que va a permitir fijar población en muchos de los municipios del interior y que va a generar actividad económica también para los ayuntamientos. Por eso, hoy también estamos muy contentos por todos esos alcaldes que desde el principio nos apoyaron por llevar adelante esta modificación de la ley. Y les aseguro que muchos eran de otras formaciones políticas, también del PSOE, que en privado nos felicitaban por esa decisión, aunque públicamente no lo pudiesen decir. Tengo que volver a recordar que esta ley, tal y como está ahora aprobada, contó con el apoyo mayoritario del Parlamento de Cantabria, también gracias al apoyo del Partido Regionalista, que quiero hoy reconocerlo expresamente. Esta ley ya estuvo en vigor durante una década en Cantabria, desde el 2012 al 2022, y en ese momento nadie puso reparos a su aplicación. En esos diez primeros años se construyeron 1.300 viviendas unifamiliares en Cantabria en los 102 ayuntamientos. Es decir, una media de un poco más de una vivienda al año por cada ayuntamiento. Ese dato es claro y evidente. Eso no es llenar de cemento Cantabria, o, como nos decían, o destruir nuestros suelos de más valor. Esos que se manifiestan a veces y que no representan a nadie, porque a la hora de presentarse a las elecciones nadie les vota. Como he dicho antes, necesitamos fijar población en los núcleos rurales, y esta ley puede ayudar a que se consiga, pero siempre en entornos muy controlados. La ley tan solo permite construir como máximo a 200 metros del suelo urbano en los núcleos de los pueblos. El resto de los terrenos rústicos seguirán estando protegidos y solo se podrán usar para las actividades permitidas en ellos. Y tengo que recordar algo que también es muy, muy importante. Esta modificación de la ley del suelo, que permite la construcción a 200 metros en los núcleos urbanos, no es obligatoria para ningún ayuntamiento. Todos aquellos alcaldes que quieran que no sea de aplicación en su municipio, no tienen más que llevarlo al pleno y aprobarlo. Ahora, si verdaderamente siguen a su líder regional, lo tienen facilísimo. En el próximo pleno ordinario que tengan en esos ayuntamientos socialistas, lo pueden llevar al pleno y anularlo, a ver qué les dicen sus vecinos. Y ahora, lo más importante, ¿qué pasos tenemos que dar? Una vez consensuado este acuerdo inicial entre las dos Administraciones, la propuesta de resolución de esta comisión bilateral irá este jueves al Consejo de Gobierno, donde será aprobada. Posteriormente, ese acuerdo tendrá que ser firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por mí como consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Una vez firmado, se comunicará al Tribunal Constitucional y, posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Cantabria. En último lugar, los cambios que haya que introducir en el texto, esas seis palabras que hay que eliminar y sustituirlas por esas otras tres, tras el acuerdo de la Comisión Bilateral, se harán a través de la Ley de Medidas Fiscales para el año 2025. Y ahí se acabará todo el proceso. Así que estamos muy contentos. Creo que esta es una gran noticia para Cantabria y va a permitir crear riqueza y fijar población en muchos municipios de Cantabria. Y es la demostración de que el gobierno de la presidenta Buruaga es un gobierno riguroso, que cumple con la ley y que, sobre todo, cumple con sus promesas. Todo eso que se nos ha contado, que esto era un caso excepcional, que era inconstitucional de base, se llevaba a los mítines de algún partido político a gente que hablaba por el ministerio, sin estar en el ministerio, todo eso era mentira. Toda esa gente que se pone detrás de una pancarta y son tan pocos que casi no pueden aguantarla entre ellos, esa gente que no representa a nadie, cuando nos dicen que vamos a llenar de hormigón Cantabria, mienten y lo saben. Porque mucha de esa gente ha participado en todo este proceso de la elaboración de la ley y saben perfectamente que es mentira todo lo que cuentan. Lo que pasa es que piensan que así pueden sacar algún voto más, esos votos que luego no les dan los ciudadanos. Hoy es un gran día para Cantabria. Agradezco expresamente al ministerio, a los técnicos del ministerio, la labor que han hecho. En cuanto se les ha explicado la situación, lo han entendido perfectamente. Y bueno, pues no estaría de más que esos que han mentido a sabiendas durante tantos meses, pues tienen un buen momento cuando se encuentren con ustedes para pedir disculpas a los cántabros. La gente piensa que por solicitarle, por estar a menos de 200 metros, se autorizan todas. No es así, ni muchísimo menos. Tiene que pasar un trámite urbanístico igual que cualquier otra construcción. Y unas se admiten y otras se deniegan. Sin ningún problema. Lo que sí se está haciendo es mucho más rápido que antes de llegar a este gobierno con los cambios que se hicieron en la Crotu. Se contesta si sí o si no mucho más rápido o se les pide la documentación que procede, pero no hay un número. En esos 10 años se hicieron esas 1.300 viviendas. Ahora, lógicamente, se están construyendo alguna más. Pero no estamos hablando en ningún caso de masificar los pueblos. Para nada. Estamos hablando de que si una persona tiene un terreno rústico cerca del urbano y tiene un hijo, puede hacerse una casa. Eso está mal. Eso es lo que han venido haciendo los cántabros durante cientos de años. ¿Le vamos a obligar a que se vaya a las grandes poblaciones? Sabemos los problemas que tenemos de vivienda. ¿Por qué no se puede hacer? El que hace esa casa será un albañil del entorno. Generará puestos de trabajo. Los ayuntamientos generarán ingresos. Cada licencia que se pague será un ingreso. Estamos hablando de ayuntamientos que tienen… Estoy harto de recorrer con todos los alcaldes de los municipios pequeños de Cantabria. Hay ayuntamientos que tienen 4.000 euros para inversiones. Pues si se hacen ese año dos viviendas, esas licencias les permitirán hacer alguna… prestar algún servicio más a los ciudadanos. Eso no es acabar con Cantabria ni con el paisaje de Cantabria. Todas esas personas que, por ejemplo, el otro día se manifestaron en Puente San Miguel y que siempre son los mismos detrás de las mismas pancartas, las utilizan de año en año, da igual el motivo. Esas personas están haciendo un flaco favor a Cantabria y saben que lo que dicen es mentira. Todos ellos. Lo que es muy triste es que representantes políticos que tienen un grupo parlamentario importante en el Parlamento de Cantabria por intereses puramente electorales se pongan detrás de esa pancarta. Cuando yo les digo que los alcaldes de todos los signos políticos me decían que no des un paso atrás, es que es cierto. También del PSOE. Y hemos hecho, en esta ley del suelo, acordado con el Partido de Registros, se hizo una cosa muy buena. Si algún ayuntamiento no lo quiere, primero era forzoso para todos, ahora no. Si algún ayuntamiento socialista o de cualquier otro signo no lo quiere, lo tiene facilísimo, ha dicho en el próximo pleno ordinario, lo lleva al pleno y lo vota. Y se lo explica a sus ciudadanos, claro, que ahí está la gracia. Es que es muy bonito predicar y no dar trigo. No, la ley ya está aprobada y está en vigor y se está llevando a cabo desde el 1 de enero. También he escuchado a algunas personas decir cosas que son bastante impropias. Esta ley ha entrado en vigor desde el 1 de enero y no tiene ningún problema. Si no se hubiera aprobado la ley el 1 de enero, el 1 de septiembre de este año estaban prohibidas. Había aquel periodo transitorio en la ley que aprobó el PRC del PSOE, en la anterior legislatura de dos años, que finalizaba el 1 de septiembre. Si no hubiéramos aprobado la ley el 1 de enero, el 1 de septiembre estarían prohibidas las construcciones de viviendas unifamilares en suelo rústico en Cantabria. Eso es lo que hemos evitado con esta ley. Esta ley ya está en vigor desde el 1 de enero, no ha tenido ningún problema, ha tenido esta comisión que se ha reunido para ver esas cuestiones. Una vez que está resuelto, la ley va a seguir funcionando y en cuanto tengamos la ley de acompañamiento, cambiaremos esas seis palabras por las otras tres y la ley seguirá en vigor con esa modificación puntual de una cosa estrictamente técnica. Se nos llena la boca de que tenemos que ayudar a nuestros pueblos, de que la gente no se vaya de nuestros pueblos, de que los jóvenes puedan vivir allí. Pero si no les damos las cuatro cuestiones básicas, si no les damos trabajo, si no les damos vivienda, si no les damos los servicios que necesitan para el día a día, esa gente se nos irá. Ya les podemos poner cajeros automáticos, ya les podemos poner enchufes para coches eléctricos, que si no tienen de qué comer y dónde vivir, no se van a quedar. Por lo tanto, esto facilita. Todos ustedes conocen los pueblos, quien más, quien menos, o es de un pueblo, tiene relación con gente de un pueblo. El acceder a viviendas ahora mismo en los centros de los pueblos, cuando las hay, no es nada fácil porque son muy costosas. Y una persona joven es muy complicado. Pero esa persona joven que es del pueblo de toda la vida puede tener un terreno que te le cede tu abuelo, que te le cede tu padre y puedes construir. Si no damos estas posibilidades, ese joven se tendrá que ir. Yo soy de Penagos, pues te tendrás que ir o a Sarón o a Solares. ¿Qué ganas con eso? Pues que estamos despoblando los pueblos. ¿Por qué todos los alcaldes quieren que esto siga así? No es que estén locos. Esto es muy necesario, esta ley. Y esta ley el Partido Regionalista lo ha entendido, nosotros lo llevamos en el programa electoral y es una ley muy buena para Cantabria, para sus municipios, para sus ciudadanos y sobre todo para esos que se nos llena la boca que decir que los defendemos, pero hay que defenderlos con hechos y este es un hecho. Y si todos nos centráramos, incluso ese secretario general, en estas cosas que importan, en nuestros pueblos, el que al final puedan convivir con el lobo, pues las cosas que entendemos todos, pues les haríamos la vida mucha más sencilla a los ciudadanos y se quedaría más gente en los pueblos. Si no, todos estamos viendo como los pueblos cada vez tienen menos gente. Estas son medidas reales, estas son medidas que ayudan a que ese despoblamiento se frene. Luego se nos llena la boca muchos de esos de las pancartas que queremos energías limpias. Pero ¿en dónde? ¿Dónde queremos las energías limpias? ¿En casa del vecino? Me hace gracia porque la gente que el otro día protestaba contra que le molestan los turistas, la gente que protestaba que le molesta la ley del suelo, la gente que protestaba que le molesta el teleférico de la vega, son los mismos que también le molesta la energía eólica. Los mismos. Van cambiando la pancarta, un día están en un sitio, pero siempre son los mismos. Y esos señores están hartos de poner cautelares, de poner demandas, y venga demandas, y las van perdiendo unas tras otras. Todos los días las van perdiendo. Esta sentencia que desestima a esas cautelares, bueno, pues está ahí. Ustedes han visto que esta misma semana el Ministerio, Consejo de Ministros, ha autorizado definitivamente la autorización administrativa del Parque Eólico del Escudo. Ya la había autorizado para lo que son las obras bajo tierra, y ahora ya la ha autorizado para la totalidad de la obra. Es que las cosas, cuando uno tramita un proyecto y todos los informes son favorables y están las cosas bien hechas y, de hecho, en ese proyecto se han recortado varios de los aerogeneradores que iban, se le ha obligado a cambiar parte de esas ubicaciones, pues lo que pasa en cualquier procedimiento administrativo, pues al final las cosas llegan a su sitio. ¿Y a qué sitio llegan? Pues que a un ministerio que no es precisamente de mi partido, pues llega el momento y autoriza que ese proyecto tiene todos los parabienes para que se siga construyendo y se acabe cuanto antes. Y, mientras tanto, tenemos un ayuntamiento que se inventa unas vueltas ahí con unas asociaciones que no ponen un euro jamás de su bolsillo y que no se les puede pedir un aval, porque a mí me parece muy bien que uno pida medidas cautelares, pero también estaría bien que si se causa un perjuicio a un tercero y luego pierdes, pues que te tengan que pedir un aval y, hombre, pues por lo menos a pechuga si no tiene razón y evitaríamos muchísimo de todos estos contenciosos que tenemos encima de la mesa de los mismos todos los días. Pero como tienen derecho a justicia gratuita, pues ahí estamos todos los días. Pero, bueno, en ese proyecto en concreto las cosas se han hecho bien. Sé que hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero toda la tramitación administrativa que se ha hecho y lo han demostrado todas las administraciones, lo mismo las distintas consejerías del Gobierno de Cantabria como ayuntamientos, como en este caso la Administración General del Estado, han dicho que ese proyecto está bien y que se debe seguir adelante. Luego se nos llena la boca muchos de esos de las pancartas que queremos energías limpias. ¿Pero en dónde? ¿Dónde queremos las energías limpias? ¿En casa del vecino? Lógicamente no se pueden poner energías limpias en aquellos sitios que la legislación y el sentido común nos dicen que no pueden ser. Ahí conocen ustedes en la zona pasiga todos los proyectos que se lanzaron en la anterior legislatura y al final todos quedaron anulados. Pero donde todos los procedimientos llegan a decir a las distintas administraciones gobernadas por todos los partidos políticos que eso está bien pues hombre casi seguro que está bien por no decir que sí que está bien. Vamos a esperar a que todos esos procedimientos judiciales se acaben. Supongo que irán acabando todos en el mismo sentido y mientras tanto pues lo que espero es que cuando pasemos por la amarga y vemos ya casi dos años ahí los aerogeneradores tirados en el puerto pues llegue el día de que no los veamos ahí los veamos produciendo energías limpias que son lo que todos decimos defender algunos impulsamos y otros se dedican todos los días a torpedear. ¡Suscríbete al canal!